Mi sueño hecho realidad, señoras y señores, mis invitados de lujo, de honor el día de hoy, Patricio Suárez Berti y Arturo Pomar, integrantes de Arena Hash, Patricio cantante, guitarrista, conductor y Arturo, baterista, actor, comediante, locutor y productor. Demos la bienvenida a Arturo y Patricio aquí el sábado con Andrés. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, todo el mundo lo máximo. La primera, quiero recibirlos porque les he preparado esta historia. Primero nos vamos con la de Arturo Pomar. Adelante, tape. El rock peruano tuvo su máximo apogeo en los años 80 con inolvidables bandas que marcaron la época por sus letras. Pero sobre todo por su ritmo musical, siempre con temas del momento y con muchas innovaciones para el buen gusto de todo buen rockero peruano. Y una de esas bandas que logró un éxito total fue sin lugar a dudas, Arena Hash, quien se ganó el cariño y los aplausos hasta el día de hoy, siendo uno de los integrantes más recordados por su gran trabajo en la batería. Genial y extraordinario músico es el recordado Arturo Pomar Jr. Arturo Leonardo Pomar Baldovino nació un 27 de marzo de 1968 en Lima. Desde niño tuvo mucho apego por la música, sobre todo por la batería, y la persona que más lo apoyaba en sus primeros sueños juveniles fue su padre, el reconocido locutor de noticias, el inolvidable Arturo Pomar. Algunos años después, y aún estando en el colegio y con el gusto por la música, siguió con sus sueños de seguir incursionando en la música. Es por eso que en el año 1985 se junta con Pedro Suárez Bertis, Patricio Suárez Bertis y Alex Comhuber para realizar sus primeras presentaciones con la naciente banda Arena Hash. En 1987, y tras la salida de Alex Comhuber, Arturo y Patricio invitan a un joven músico que buscaba una oportunidad. Era nada menos que Christian Meyer, quien ingresa a Arena Hash, con quien graban su primer disco, naciendo así el cuarteto más importante en la historia del rock peruano. Llega 1988 y graban ya como banda el disco Arena Hash, con el tema El Cangrejo. Luego harían el sencillo Cuando la cama me da vueltas y me resfrié en Brasil, logrando mucho éxito en todo el país. Luego sacarían su segunda producción, El Rey del Ja Ja Ja, en 1991, logrando mucha popularidad con el tema Y es que sucede así. Y es que sucede así cuando una chica es sensual Puedes sentir la explosión, un volcán y el delirio Si tú la sabes besar Ya con el éxito de la banda y en uno de sus últimos conciertos, en 1993, deciden disolverse para que cada quien vea sus proyectos personales. Mientras los demás integrantes siguieron en la música y en temas de televisión, Arturo Pomar Jr. llegó a participar en algunos programas de televisión para luego en el año 2000, grabar un disco en solitario al estilo rap hip hop, titulado Pega, logrando mucha aceptación entre sus seguidores, pero sobre todo en el ámbito del boxeo y la lucha. Luego seguiría un sencillo titulado El Cangrejo 2, una segunda versión de su ex banda, Arena Hash. Buscando nuevos horizontes y una nueva oportunidad para él, decide emigrar a los Estados Unidos, donde vivía toda su familia, para así llegar a radicar y comenzar a trabajar en ventas de propiedades vacacionales en varios estados como Florida, Georgia, Virginia, California, entre otros. Algunos años después, ya en el Perú, se ha vuelto a reencontrar con todos sus amigos y sobre todo con la música que tanto le apasiona, para recordar momentos inolvidables y, qué mejor, recordar los éxitos de la aclamada y recordada banda Arena Hash, donde formó parte de una de las leyendas de la música de nuestro país, el gran Arturo Pomar Jr. Unión. Cuánta agonía cuando te quería besar y me decías mejor más tarde. Es el que no... Lindo. Lindo. Qué lindas historias, ¿no, Arturo? Gracias, antes que nada, gracias a ti, porque es satisfactorio. Puedes ver que todavía se acuerda la gente de uno y todo eso, ¿no? Gracias, antes que nada. No te veo desde la última vez que estuvimos en Miami. Sí, sí, sí. Conversando en... Bien chévere, muy chévere. En tu vano. Sí, ajá, exacto. Me acuerdo como que fuera ayer y conversábamos de todo un poco. Ajá, totalmente. Pero estoy feliz, ¿sabes por qué? Porque te veo radiante. Sí, sí, sí. Adiós, gracias. Estoy bien, estoy muy bien. Sí, te veo muy bien. Sí. El Quito. Sí, sí, sí. Es increíble. Sí, la bendición de Dios es muy grande desde tu persona. Sí, sí, sí. Muy buena. Pero me encanta verte bien. Me gustaría, de verdad, que te hubieras quedado más tiempo en Perú. Pero tienes que retornar a hacer tus cosas por allá. Sí, sí, sí. Y tus tratamientos, me imagino. También, también. O sea, han pasado una serie de cosas que me han cambiado la vida y que dependo de medicinas y todo eso, pero el ánimo es ahí, ¿no? Las ganas y todo eso. Es que lo que te veo es radiante. O sea... Sí, sí. Yo me sorprendo. Sí, ¿verdad? Porque no podría estar acá ahorita. Claro. Con toda tranquilidad. Por todo lo que te pasó. Claro, claro, claro. Lo último sobre todo. Y ahorita, lógicamente, el alimento para una persona que ha estado, como has estado tú, al borde de la muerte, el alimento más grande es este, el público. Totalmente. La gente que te ha aplaudido y que te quiere. Es bien fuerte porque yo le doy las gracias y de repente la gente escucha que el artista dice gracias y todo eso, pero créanme, que te lo diga una persona que nunca has visto en tu vida y te dé la mano y me diga qué gusto de verte bien, es súper, te llena, te llena y me recuerda que nos debemos a ustedes y todo eso. Es bien importante. Y ahora último, Andrés, me ha pasado mucho, mientras he estado acá, la gente que se acerca y te dice qué bien que estés bien, me da gusto que estés mejor y todo eso yo lo valoro mucho, la verdad. Oye, pero estoy de vuelta, te lo volveré a repetir y olvídate, mira, yo te voy a decir que la medicina para el sistema inmune es el amor. Completamente, claro. Definitivamente. El amor del cariño, el amor del público. El público es una medicina que nosotros los artistas sabemos que es la única medicina en el mundo que cuando estamos decaídos, cuando estamos misios, como he estado en mi vida, cuando he debido luz, agua, teléfono, casa, pensión del colegio de mis hijas, todo, y cuando estás con el público hay una magia que te aplaude y sonríe porque la procesión las hemos llevado por dentro. Claro, totalmente. Miles de nosotros. ¿Te pasa eso que ahora que has entrado y que te sientas y ve el público tu historia y que te ha aplaudido? ¿Qué es lo que sientes? Es que, porque inicialmente, nunca, bueno, yo tenía un capítulo hace 10 años, me dio un infarto, me hicieron cirugía de triple bypass, salí del hospital a la semana, me pusieron un marcapaso y no lo viví. Lo que más me asustó fue la puesta de marcapaso. El infarto ni la cirugía, eso me afectó mucho. Pero lo que me dio hace 6 meses, me cambió la vida por completo porque yo me he enterado al mes lo mal que he estado. O sea, cuando te pasa la última enfermedad hace 6 meses, tú después te enteras, después de un mes, ¿qué tuviste? Exacto. Yo fui por un derrame cerebral. Llego a emergencias, me atienden, me pasan a cuidados intensivos, estoy en cuidados intensivos como he estado ahí como 8 o 9 días, y yo no sabía nada porque yo decía, me dijeron del derrame, perfecto. Pero luego, en mi casa, mi mujer, mi ángel, me dijo, tengo que hablarte en serio porque te agarró una neumonía. Yo estaba en cuarto día de COVID y me agarraron la neumonía en el hospital. O sea, tú eras un candidato para ya haberte muerto. O sea, te digo, el doctor le dijo a mi señora, vaya viendo señora porque no responde al tratamiento. Ahí pasó de una medicina que probaron y resultó. Entonces me dice, tú estás acá por esa medicina, porque te ibas. O sea, te mueve el piso. Y perdóname, ¿cómo se llama el ángel, tu esposa? Emma Diedrich. ¿Cómo? Emma Diedrich. Emma. Sí. Y Emita se quedó en Estados Unidos. Ahorita está acá, llegó hoy día. ¡Oh! Sí, sí, sí. ¡Oh! Te está viendo. De contra contento. Sí, de hecho. ¿Acá? Un beso grande. Ahí está. Hola. Ahí está. Amor, te amo. Emma, saludo. ¿Habla español? Sí, sí, habla peruano. Perfecto, habla. Con todo ajo y cebolla y toda la cosa. Ya, te dice, oye, carajo, levántate, ¿ah? Sí, sí, fácil. Con la misma intención, ¿ah? Arturo Pomar, aquí en Sábados con Andrés. Gracias, Arturo. Gracias, gracias. Espectacular. Por el espacio, por la chance. Lindo tu gente, tu casa. Yo te recomiendo decirle a Emma, Emma, te voy avisando. ¿Quieres la mejor medicina para el amor de tu vida? Créeme. Créeme que la mejor medicina es traerlo al Perú. Pero mucho más seguido, porque la gente lo quiere, la gente lo recuerda, la gente lo aplauda. Entonces, esas cosas le va a llenar mucho el alma. Y una cosita última. Tu casa. Cuando vines para acá, comes como en ninguna parte del mundo. O sea, la comida peruana es una bendición, es lo mejor que puede haber. Y lo digo porque estoy seguro de eso. Se come muy rico en este país. Qué rico. Muy bueno. Señoras y señores, Patricio Suárez Bertis. Le hemos preparado esto para él. Adelante, Té. Gracias, gracias, Andrés. Hablar del rock nacional es hablar de grupos legendarios que hicieron su propia historia en los años 80. Épocas de conciertos multitudinarios, donde la juventud disfrutaba en inolvidables escenarios como el Coliseo a Mauta, La Concha Acústica del Campo de Marte o la de Miraflores, así como también en las diferentes playas de Lima donde brillaban Frágil, Río, Miki González, Autocontrol, los no sé quién y los no sé cuántos. Y muchas bandas más, pero hubo una que marcó a todos los peruanos por su estilizada música. Esa banda era nada menos que arena hash, conformada por Pedro Suárez Bertis, Christian Meyer, Arturo Pomar y por uno de los mejores rockeros que consolidó al grupo para llevarlo al éxito total. Él es el genial e inolvidable Patricio Suárez Bertis. Manera de calmar las penas, nos fuimos a pasear. Germán Patricio Manuel María Suárez Bertis Alba, nació un 15 de septiembre de 1970 en Lima. Luego de terminar el colegio, forma parte de la agrupación de rock peruano Arena Hash junto a su hermano Pedro Suárez Bertis, Arturo Pomar Jr. y Alex Comhuber, quien luego sería reemplazado por Christian Meyer, grabando sus primeros discos y logrando mucha popularidad y éxito entre los años 1987 a 1992, cuando se disuelve la banda en pleno apogeo. Ya con cada integrante en sus proyectos personales, Patricio Suárez Bertis se inicia como solista en 1995, lanzando su disco Patricio con estilo y dance, logrando mucho éxito con temas como Disco Bar, A La Playa, Tú Te Vas y Tú Es. Con una gran aceptación de su música por todos sus fans y en todo el Perú, en 1997 graba su segunda producción Black Jack, destacando el tema en la radio. A finales de los años 90, viaja para radicar en Miami, Estados Unidos, pero su pasión por la música seguía en su mente. Es por eso que en el 2005, consigue un contrato discográfico firmando con Vision Records en Miami, para luego de algunos años lanzar un nuevo disco. Luego, Patricio firma un nuevo contrato discográfico con Porcogón Media en Miami, y en el 2010, lanza su álbum Black You, totalmente en inglés. En el 2022, retorna al país, reencontrándose con su público en un gran festival musical, logrando que la canción Disco Bar vuelva a ponerse de moda, y qué mejor, formando parte de una de las escenas de la teleserie Al Fondo Hay Sitio. Vivir es lo mejor que bien, amor, me vas a amar después. Este año 2023, se volvió a juntar con Arturo Pomar Jr. para tener un concierto con las mejores canciones del rock peruano, la misma que se dio en el Centro de Convenciones Bianca de Barranco, logrando un éxito total. Es por eso que este 1 de abril volverá a realizar una nueva presentación en el Hotel Bolívar para alegría de todos sus seguidores, para que vuelvan con su música y con todos los recuerdos de ese rock peruano que nos regalaron en los años 80. Y siempre de la mano mágica de uno de los mejores rockeros del Perú, ¡El gran Patricio Suárez Berti! Tú corre a mí, ven, te prendís, solo baila hasta que no... Gracias, muchas gracias, la verdad, muchas gracias. Rico, ¿no? Otra vibra, papacito, otra vez. Otra vibra, ¿no? El público acá, la gente... Hay una vibra especial, porque este set tiene una vibra también especial. Acá se realizó Trampolín a la Fama, por favor. Y tú has heredado ese... has tenido el honor, de verdad. Claro, este es el legendario set de televisión, donde se ha hecho Trampolín a la Fama, el Tío Johnny... Las grandes producciones de este set. A lo Gisela. A lo Gisela. Todos los programas, los más grandes de este país, y ahora tengo el honor de... Ya voy a cumplir nueve, diez años en este set, haciendo Sábados con Andrés. Has heredado la posta, prácticamente, ¿no? Sí, pero me voy a ti. Primero, recogí algo maravilloso que estás haciendo, lo recogió Magali Medina, y habló sobre lo que ya todos estamos viendo, tu programa de... Tal cual. De YouTube. Claro. Espectacular el programa. No te habíamos visto la faceta de conductor. Este... Y como dijo Magali, ¿no? Qué gran entrevistador que eres. Cómo dejas fluir. Y nadie lo sabía de Patricio. Primero te felicito. Bueno, yo te digo una cosa que... No sé si son estudios científicos, pero dice que la puerta del éxito te toca a los 20 o a los 50. Sí. 45, 50. Y yo firmemente creo en eso, porque mira lo que está pasando en este momento con nosotros dos. O sea, realmente es algo que no pensábamos tanto Arturo como yo, el amor de este público tan hermoso, que es como si el tiempo no hubiera pasado. Y están radiantes. Mira que están churros. Sí, nuestro cuti está terso. Y no hay mervea, no hay mervea acá. Está todo... Sí, sí, sí. Acá mi guardo bello está perfecto. Están reactivados. Sí. Están con esa aura de Dios. Esa energía totalmente... No guardar rencor, te pone bien. El cosmos... Exacto. Soltar, 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 yo... Suelten las mochilas. Suelta las mochilas, sí, porque la mochila lo único que hace es cargarte negatividad y la persona que te ha hecho daño sale librada y uno se está cargando, cargando. Yo tuve que soltar muchas mochilas. Exacto. Y realmente les digo, vale la pena. Sí. Vale la pena. Sí, sí, sí. Sí, vale... Vienen cosas mejores. Cuando me encontraba con Pedro, y siempre cuando me ve Pedro, me habla de mi promoción de mi colegio. Mi primo Luis, de San Antonio de Callao. Luis Alba. Claro, el primo Luis. El mono, el mono. El primo Luis, lo máximo. El Luis Alba, mi compañero de colegio. Acá los saludamos al primo Luis, que todo el mundo lo quiere, el staff de Arena Hacha y el primo Luis. Ay, ¿el Luis? Está en Trujillo ahorita. Luis, el mono está acá. Claro. No, está en Trujillo en ese momento. No, pero está en Lima, Perú. No, está en Trujillo, está en Perú, pero en Trujillo. No. Sí, se fue allá a Trujillo a vivir. Mono. Lo máximo. Mi compañero de colegio. Luis Alba Hurtado. Claro, yo decía, primo, primo. Primo. Porque él es Luis Alba Hurtado, que es el primo de ustedes. Claro. ¿El qué viene a ser? Pedro me decía. Es hijo del hermano menor de mi mamá, más conocido como el gran personaje del Callao, el tío Abel. El tío Abel, claro. El tío Abel. Y los dos somos Hurtado. Claro, Luis Hurtado. Luis Alba Hurtado, yo soy Andrés Hurtado. Entonces, él era el 22 en la lista del colegio, y era el 23. Y el mono, pues, el mono es blanco, pintón. Claro, pues, claro. Pintón, mono. Pucha, oye, te voy a dejar mi número para que el mono me escriba, güey. El feliz, el feliz. Y Pedro, y tú también te acabas de acordar. Pero claro. Que él es mi promoción del colegio. Cuando estábamos de gira, nos encontrábamos contigo, que tú ibas por tu gira, por todo, nos encontramos en las grandes giras, en los festivales. Yo me acuerdo que de pronto ustedes dos se abrazaban. Claro. Compañero de colegio. Compañero de colegio. Tú no sabías fumar, que el mono, ¿sí? Claro, claro. Ahora eran chongueros los dos en el salón. ¿Ah? Eran de tirar papelitos, cosas así, no. El mono era un desgraciado. Sí, era chonguero. Él era más palomilla. Es tragón, ¿ah? Tragón porque se robaba mi pan. Se agarraba mi pan. Ah, no. En el colegio era típica, te choraban el sándwich de atún, todo, ¿no? Sí. Yo llevaba, me acuerdo, mi lonchera de Aladín, la crema. La de dos pisos. La de dos pisos con su huevo y todo, y el mono siempre robaba mis panes. Tú que llevabas el lonchera, Arturo. Claro. Un beso grande para mi Pedro. Para mi Pedro Suárez. Un aplauso para él. Saludos a Pedro, lo más fuerte aplauso. Para nuestro Pedro. Está viéndose, ¿no? Me imagino. Debe estar ahí mirando. Es un sapo. Señoras y señores, ya hemos conversado, pero queremos escucharlos cantar. Aquí en Sábado. No se muevan, no se muevan. Ahorita. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Eres Alfredo Emérico. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.